Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal, espero que estéis muy muy bien En el día de hoy va a ser una mezcla entre Get Ready With Me y hablar de un tema que llevo bastante tiempo queriendo hablaros Pero que el otro día por este comentario me hizo pensar y decir, pues oye, ahora es el momento Cuando lo leí la verdad es que no fue el mejor momento para verlo porque me siento bastante mal Normalmente ese tipo de comentarios los hubiese borrado, los hubiese ignorado Pero pues no lo voy a ignorar esta vez, además me parece un tema que a mí me ha afectado Así que quiero hablarlo con vosotros y si puede llegar alguien, pues oye, mejor Entonces, he quedado con Barbie luego, tengo que darme muchísima prisa porque no quiero llegar tarde Me acabo de echar así que posiblemente por eso tenga el pelo todavía un poquito mojado, no sé si se verá Pero me voy a hacer una mini coleta mientras me doy la crema Creo que nunca os he hablado de esta crema Pero si viste el blog más, os enseñé cuando me la compré Es la de The Body Shop, os acordáis que os pregunté a todas Muchísimas gracias por todas las propuestas Pero al final me quedé con esta, tenía un vale de 10 libras en Body Shop Y dije, pues voy a hablar antes de que caduque, que además quedaba un mes para que caducase Es la de vitamina E de Body Shop La verdad es que me gusta un montón, con un pump ya me dijo la chica que tendría suficiente Y es verdad A veces que me pongo incluso un poquito menos porque Mi piel pues no, muchas veces no está tan seca Me la llevé a Australia No me quemé, ups No me quemé en ningún momento Y me fue súper bien, incluso Andrea a veces la usaba también Y Silvia muchas veces me la coge y a ella también le gusta un montón Así que eso Bueno, os quería contar que se me ocurrió hacer este vídeo también Porque la otra amiga Gema, del canal Gema González Que os dejaré el link en la cajita de información del vídeo Nos empezó a contar como cosas mientras hacía maquillaje Y me pareció súper buena idea porque a lo mejor Hablar un vídeo de todo eso por el comentario pues me parece un poco que puede ser un poco peñazo Y a lo mejor un vídeo de maquillaje a algunos se os puede hacer un poco aburrido O no os gusta este maquillaje Entonces se pueden mezclar los dos Pues genial Voy a utilizar el espejo de la paleta de sombras Así que siento si a veces el espejo va a estar en vuestra cara Cosas que no tengo otro Bueno, primero de todo me voy a poner vaselina Llevo unos días como con los labios súper 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 secos No sé si es que no estoy bebiendo demasiada agua O sea que hace frío, demasiado frío Mis labios se me cortan, no lo sé Pero es que quería hablar de una vaselina Que es que me salva la vida Y creo que me la compré en Primark Como en un kit de cosas de Nivea Que debe ser que me iba de viaje en ese momento Y me lo compré y me vino súper bien Pero es la de Essential Care de Nivea O Nivea como le dicen aquí Es que, o sea, me la pongo todas las noches Ya como rutina porque me deja los labios Me levanto por la mañana Que es que me siento con los labios que son perfectos Lo que pasa es que ya se me está gastando Así que voy a poner solo un poquito Porque la verdad es que es bastante... ¿Cómo se dice? ¿Monsturizing? Bueno, como que te deshidrata bastante, vamos Bueno, voy a empezar con el anti ojeras o concealer Entonces yo uso el de Totanto Que no encuentro como se llama Últimamente, bueno Yo normalmente tengo bastantes ojeras Ya os lo he dicho en algún otro Get ready with me Pero últimamente es como que tengo bastantes Y muchas rojeces Así que... Como yo normalmente no uso base Porque no me gusta Que supongo que para este maquillaje Sería mejor usar base Pero... Pues... La voy a usar porque normalmente nunca la uso Así que sería engañaros Y nada, me lo voy a extender un poquito así Creo que me he puesto demasiada crema Porque me siento la piel demasiado hidratada Pero bueno Aquí soy una principiante Y todos sabemos eso Así que nada Pues ya sabéis Los otros que seguro que se os hagan lo mejor Pues no hagáis eso Y ya está Y luego voy a ir con esta base de MAC Yo me la pongo como para aquí encima Ahora no estoy muy blanca Pero normalmente mezclando estos dos Pues sería como que es el color de mi piel Bien Y así pues también fija un poco más el anti ojeras Vale Y yo no tengo primer Porque como veis soy bastante principiante En estos mundos Entonces lo que voy a hacer va a ser Poner un poco de anti ojeras también en los párpados Como para que los ponga mate Y sea también como un poco la base para las sombras Bueno, voy a empezar a hablaros ya del comentario Seguro que para muchos pensáis Estás como overreacting Como estás reaccionando demasiado Pero a mí es una cosa que me lleva pasando desde pequeña Siempre ha habido el típico chico que te dice ¿Por qué te haces pelas en los brazos? ¿Por qué no te depilas? Entonces es un tema que me toca un poco las narices Y más que pues con la sociedad que estamos viendo ahora Lo del feminismo La igualdad No sé, cada vez estamos viendo más Los medios de comunicación Que hay muchas famosas que no están depilando Como protesta Yo me depilo porque quiero Me depilo las piernas Me depilo muchas más partes del cuerpo Sí que es verdad que soy una persona que tiene bastante bello O pelo en los brazos En general en el cuerpo entero Soy como el estereotipo de mujer mediterránea Se puede decir, no lo sé Me lo han dicho ese comentario muchísimas veces Pero yo es una decisión que tomo Que no me quiero depilar los brazos Porque me parece absurdo Al igual que me parece absurdo Que nos tengamos que depilar Y sufrir tanto todos los meses Pero bueno, eso ya es otro tema Entonces me siento muy mal que me la hiciese una chica Porque me parece un comentario bastante machista Pues por toda la historia De por qué las mujeres nos depilamos Y los hombres no Aunque es verdad que hay muchos hombres Que sí que se depilan Y pues eso está cambiando Que a mí me parece que si te depilas Tiene que ser algo que tú quieres No que nadie te tenga que decir Es como Yo cuando lo leí dije Ostras, tú es que tú no le dices a alguien Que esté gordo adelgaza Que es que no estás cumpliendo Los estándares de la sociedad, ¿sabes? Entonces me siento bastante mal por eso Porque la forma en la que le hice Como un consejo Depílate porque pareces Voy a pensar que marana No sé si es que lo has escrito mal O es que en otros países se dice así Es marana Y eso significa ser sucia ¿Por qué yo me parece una persona sucia? Porque no me depilo los brazos No, yo me ducho todos los días Yo tengo una higiene No tiene nada que ver con ser sucio Depilarse o no Entiendo que puede ser algo estético Que te guste más O que te guste menos Pero tú no le puedes decir a alguien eso Es que me parece que está fuera de contexto Normalmente, como he dicho antes Es un comentario que hubiese borrado Que hubiese ignorado De hecho, muchas amigas Algunas cuando os he dicho Creo que voy a hacer un vídeo como respuesta Algunas me han dicho Me parece bien Otras me han dicho Buah, pasa Ni siquiera merece la pena Pero me parece un tema que hay que tocar Voy a empezar con las sombras ya Se me ha secado el concealer Entonces Esta es la paleta De sombras que tengo Y la que voy a usar Va a ser Tengo aquí la chuletilla Es Trend Que es esta de aquí Que es como un tono naranja Entonces Bueno, y viste también que muchas personas Se hacen primero la sombra de ojos Y luego Como el antijeras Y la base Y todo esto Porque sí que es verdad Que se puede caer un poco de polvito aquí Pero pues voy a No sé Me da igual Tampoco Soy tan pro Voy a hacerlo como En la parte ¿Ves? Es que no sé ninguno de estos términos Voy a hacerlo como en la parte del párpado Y voy a poner bastante Bueno, como estaba diciendo Me parece un tema de estética Que si te gusta bien Pero si no Pues no lo hagas Es que no hace falta que lo hagas Porque igual que muchos hombres no lo hacen Pues porque lo iban a hacer las mujeres Entonces quiero tocar este tema también Porque La verdad es que he tenido bastante suerte Que a mí nunca me han hecho bullying Ni he sufrido ningún tipo de acoso Pero sí que es verdad Que siempre había el típico chico Que me decía ¿Y por qué no te depilas? Pues ¿Por qué no te depilas tú? Que tienes más pelos en los brazos ¿Sabes? Y también He de decir He de destacar Que mi madre siempre me ha dicho Que no me depilase Si no quería ¿Sabes? Que no es que mi madre Desde pequeña estuviese diciéndome Ay depilate hija Que tienes que depilarte ya No A mí lo que no me parece bien Es que una niña de 12 años Tenga que depilarse por la presión social Porque en natación no te vea ningún pelo Aunque tengo que estar yo Haciéndome tanto daño Haciendo la cera con 12 años Es que no me parece normal Y luego el estrés que todas teníamos De Ay tía No me he depilado Por ir a natación Para que los chicos no te dijesen nada Es que me parece tan injusto Que tengamos que pasar por todo eso Bueno y ahora con la otra puntita del cepillo Los voy a difuminar un poco Como donde tiene el pliegue este el ojo Para que quede un poquito así No tan brusco Entonces también una de las partes Por las que quería hacer este vídeo Es porque yo tengo primas pequeñas Creo que hay un 12% de vosotros Que me salís Que sois entre 13 y 17 años Y me parece fatal Porque seguramente os esté pasando a vosotros Bueno más que nada a vosotras Que alguien os diga en el colegio ¿Por qué no te depilas? Que tienes muchos pelos A mi mi madre siempre me ha dicho Pasa de ellos No les hagas ni puñetero caso Que tener pelos es normal Y me lo ha dicho también Que el pelo está para proteger el cuerpo Eso es algo que mi madre siempre me ha dicho Pero que no os sentáis como He visto un montón de hace vídeos en Youtube De gente que decía directamente no depilarse Y por si se llaman como feminazis Y cosas estas no O sea Si tú decides no querer depilarte No pasa nada Bueno creo que más o menos Ahora están los dos igualados Y entonces lo que voy a hacer Va a ser en la parte cerca de la ceja Voy a utilizar este Este que es más clarito Que es casi color piel Vale Y ahora lo que voy a hacer Va a ser utilizar este tono Que es como más Doradito de purpurina Y lo voy a poner como en la parte Donde se dobla el ojo Como para añadir un poquito de brillo Esto de puerpo Que a todos nos gusta Pues está poniéndose el tiempo Súper feo Y voy a quedar con Barbie Y espero que podamos grabar Porque si está lloviendo Pues cuál es la gracia Bueno este aprecia Pero ahora tengo como un poquito De purpurina en los ojos Y lo último lo que voy a hacer Va a ser Ponerme muy 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 un poquito De eyeliner blanco aquí Como en la parte Dentro del ojo Y luego voy a ir encima Con purpurina El eyeliner es uno Que me dio mi madre La marca Flormar También voy a ir En la línea del ojo ¿Os acordáis cuando nos pintábamos La rella del ojo de negro? Yo es que a ese curso Le creo que era como En segundo de la ESO Así que yo No me la he vuelto a pintar Pero a lo mejor desde hace 5 años Me parece que queda fatal O sea hay gente que le queda bien Pero a mí no me gusta nada Como me queda Bueno y ahora por último Que se me había olvidado Voy a traer un poquito De la sombra de abajo De arriba Como a la parte de abajo Del ojo Con este pincel Que es más finito Y lo voy a traer Como hasta el centro del ojo Donde he puesto El eyeliner blanco Voy a poner Este tono de aquí Que es como un rosita Con purpurina Como más tirando Hacia tonos plateados Como para abrir un poco El ojo Por último Voy a venir ya Con el Rimmel Que os voy a enseñar Mi Rimmel favorito Mi Rimmel favorito es este Ahora han sacado Una nueva versión Que son los dos El Scandalize De Rimmel London Pero este tiene como Masía pigmento Ahora Entonces voy a ir primero Con este que está un poco seco Pero me gusta un montón Lo que hace a mis pestañas Tiene un cepillo más súper gordo Porque como Os habéis dado cuenta Seguramente Tengo las pestañas Bastante largas Pero a mí lo que me gusta Es volumen Nunca me parece que haya suficiente En cuanto se habla de pestañas Entonces pues eso Más con estos looks de sombra Me parece que las pestañas Tienen que ser bastante dramáticas Bueno pues ya he acabado Con las pestañas Y Lo siguiente que voy a hacer Van a ser los labios Y para el look de hoy Que creo que no es el que usé El otro día Pero bueno no pasa nada Voy a utilizar Una mezcla de mi querido Spice Que ya está el pobre Bastante viejito Y El lip liner De NYX De Lingerie El 09 Corset Está saliendo como el sol Seguro que el editor Me va a dar mucho rabio Con la luz Lo siento Bueno me quito un poco como El exceso de vaselina Aunque realmente me lo ha absorbido Ya casi todo He hecho un poco la cortina Porque es que Parecía un fantasma Bueno así queda Spice Pero me parece que queda Como demasiado fuerte Entonces voy a ir con El pintalabios de NYX Para darle Quitarle un poco Como de importancia Además lo que hago Con este es que es bastante Es nota bastante Cuando te lo pones Bastante marrón Entonces puede parecer Que los labios No sé raro Pero puede parecer Que pareces un muerto Porque es muy parcial De la piel Entonces lo que hago Es quitar El máximo producto Que puedo Y entonces pues Me lo doy así Bueno y una vez Puesto el pinta La vez me voy a echar Un poquito de colorete Porque me veo la cara Como demasiado blanca No tengo Contouring palette Ni nada de esto Pero bueno Este es un colorete De Yves Rocher Así que me voy a poner Un poquito También como para De un poco de forma La cara Porque me noto Como muy Como una cara de luna Estas que solo redonda Entonces un poquito mejor Y ahora lo que voy a hacer Va a ser No sé si acordáis En el haul de Australia Os enseñé que era Como pinta labios Que te da como brillar los labios Pero también lo puedes usar Como highlighter Entonces voy a ponerme Un poquito de eso Aquí en la parte de arriba De las mejillas Y Bueno igual un poquito Aquí En el labio Lo que pasa es que Cuando la gente se lo pone En el labio Luego me lo pongo allí Y parece que me está sudando Como el bigote Entonces me parece un poco raro Pero bueno Y nada como es así Como una fórmula muy cremosa Pues me lo diga así un poquito Con el dedo Mira ya está lloviendo Que bien Ayer hizo súper buen tiempo Y hoy pues obviamente Como tengo el día libre Pues no No hace buen tiempo Este sería el resultado final No sé muy bien Que voy a hacer con mi pelo Pero seguramente yo lo suelto Porque me lo acabo de lavar Y nada Espero que os haya gustado el look En cuanto al otro tema Realmente No tenía un guion ni nada Entonces solo quería deciros Que Que no os tiene que importar Si os dicen algo así Que me parece fatal Que una mujer Le digas a otra mujer Porque estamos aquí Para apoyarnos No para decirnos una a la otra Que parece muy sucia Que ya bastante machismo En el mundo Como para que encima Haya machismo entre nosotras No me gusta nada Este tipo de comentarios A partir de ahora Pues los borraré Pero este es un tema Que quería tocar También me encantaría Saber vuestra opinión En cuanto a esos temas Que os parece Que unas a otras Nos digamos estos comentarios Que me parece fatal Que no tendríamos que decirle A nadie Lo que tiene que hacer Con su cuerpo Bueno voy a acabar ya el vídeo Que se me está haciendo eterno Lo siento mucho Para haberme rellado tanto Pero cuando un tema Me hierve la sangre Pues así soy Imaginaos cuando estoy enfadada La que monté el otro día Menos mal que he estado sola en casa Me siento fatal Porque no me sé expresar Todo lo que quiero decir En este vídeo Seguramente cuando le dicen No haya tocado todos los temas Lo que alguien dice de ti Dice más de ellos que de ti Así que nada chicos Espero que os haya gustado Un montonazo el vídeo Por favor una vez más Dejadme en los comentarios Lo que pensáis Y nada Nos vemos muy pronto En el siguiente vídeo Adiós ¿Os habéis dado cuenta Que tengo esta ceja más alta Que la otra? Eso se puede corregir Es que tengo como La mitad del cuerpo Totalmente diferente al otro Es rarísimo